¿Qué harías si supieras que solo te queda una semana de vida? ¿Hiciste todo lo que deberías haber hecho esa semana? ¿No dejaste nada a medias? ¿Te diste todo por los que amaste? ¿Te ahorraste problemas? ¿Alegiste tu batalla? ¿Disfrutaste con los tuyos? Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.